Buenas tardes, buenas noches amigas y amigos. Bueno, jornada que se puso otoñesca, cuasi invernal. Tuvimos lluvias en diferentes puntos del país. Lluvia en Colonia, lluvia en Rocha, en Sarandí, en algunos lugares cayó granizo. Algunas lluvias al norte, también en Salto, en Paisandú. Bueno, en diferentes lugares, ¿verdad? Bueno, eso quedó atrás. No vi que lloviera acá en la costa. Creo que no llovió en Montevideo. Esperábamos que lloviera. No llovió. Bueno, ya está. Se levantó viento. Ya está pasando todo ese sistema. Todavía puedo dejar alguna lluvia más en la noche, más hacia el centro del país. En la noche es ahora, de acá un ratito. En este momento que estamos filmando son las 20.15. Exactamente. Amigas y amigos, mañana vamos a tener una jornada donde vuelve el sol. Está ventoso, se nota. Miren las banderas ahí. Está ventoso, se nota. Vamos a tener mañana máximas de 22, 23 grados. Así que un poco más fresco, más soportable, digamos. Más primaveral que veraniego. Ya estamos en verano. Otro día entró el verano y me olvidé de mencionarlo. Y 27, 28 grados al norte. Contra el río Uruguay un poquito más. Así que bueno, en principio eso. Vamos a tener un 31 y un primero sin lluvias. Aunque a la tarde, aunque a la noche del primero va a venir tormenta. Algo de temporal. Esperemos que cambie. Pero bueno, veremos. Amigas y amigos, gracias a todos los que nos están siguiendo en Gloria Residencia. Los invito a seguirme, a apoyarme en este emprendimiento. Mirá dónde estamos pasando. Ahí lo tenés, el bracero del Pinar. Mirá. Ahí está Pérez Butler, el semáforo. Acá están los amigos del bracero. Tempranito ya, esperando. Mirá qué lindo. Tremendo local, divino local. Un beso a Andrea, a Nico. Mirá qué lindo. Y qué bien se come, eh. Y qué bien nos tratan y qué bien se come. Realmente, no solo Espeto. El Espeto es un espectáculo con parrilla súper mega completa. Sino que también tiene carta, menú de la carta. No solo de minutas, sino de platos elaborados. Tiene una pizzería excelente. Bueno, la verdad que te lo súper recomiendo. Bueno, esta pasada es un relajo a veces. Ahora parece que estuviera tranquila. Mirá. Mirá este monito. Mirá este monito. Y así andamos. Esto es el lejano oeste. Amigas y amigos, como te decía, una carta espectacular. Y acordate que en Mandala también, Mandala vegano-vegetariano, hay menú para veganos y vegetarianos. Muchas veces nos pasa que nos reunimos, hacemos una reunión, agasajadas, invitas a gente a tu casa. Y resulta que hay uno que es vegetariano, que es vegano. Tiene esa opción también. Bueno, le podés comprar un buen menú ahí. Tiene delivery propio. Acá en toda la zona del Pinar. Va hasta Solimar. Va hasta el Puente. Tiene una amplia. Tenés que llamarlos. Búscalos. Mandala vegano-vegetariano. Son seguidores nuestros. Son amigos nuestros. Nosotros también los seguimos. Y ellos te arriman hasta donde vos estés. Lo que vos pidas. Te lo súper recomiendo. Varias veces hemos comido, hemos comprado ahí. Y realmente es la mejor opción acá en la costa para todos los veganos y vegetarianos. Bueno, amigas y amigos, como siempre también sabes que te espero en arroba tarotpinares. Y bueno, te invito a que me sigas en Gloria Residencia. Pones arroba Gloria Residencia. Te vamos a saltar ahí nuestro perfil. Te invitamos a que nos sigas. Automecánica Effinger. Bueno, este es mi taller. O sea, es donde yo traigo mis vehículos. Realmente una atención espectacular ahí con Nacho Effinger a la cabeza. Bueno, parece que estuviera haciendo un tour de chivos. Pero bueno, la verdad que... Y estos chivos, ninguno es pago ni nada. Lo recomiendo lo que realmente consumo y me gusta. Y considero que es de excelente calidad. Por eso los recomiendo. Y ahora voy a comprar fruta, pero ya es demasiado. Ya hablé demasiado. Les mando un beso grande y que tengan un buen término de jornada. Chau, chau, chau. Ahora ya van a ver la frutería porque ahora no tengo manos para cortar. Estamos acá en la rotonda del Pinar. Y este es el viejo y querido JJ López. Que también la verdad que nos tratan siempre bárbaro acá. Bueno, buena jornada. Chau, chau. Chau, chau.